hola hola gente de youtube cómo están espero que muy bien estamos aquí con un vídeo más un gameplay de fondo que bueno vamos a presentárselo de una buena vez estamos jugando en el mapa solar o solar no sé cómo se pronuncie de call of duty advanced warfare no me saco la mega racha pero bueno se intenta lo que se puede no perfecto de qué se trata este vídeo vamos al grande es una promoción un sorteo que tengo pensado realizar durante toda esta semana y bueno muy bien que se trata el sorteo vamos a obsequiarles a solamente una persona claro está la que sea la ganadora miren ese glitch no me lo puedo creer bueno yo pensaba que era un glitch bueno no me hagan caso vamos a obsequiar a una persona a la que haya salido sorteada no un juego digital de call of duty advanced warfare sí como lo escucharon a mi voz call of duty advanced warfare un juego digital pero 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 antes que se me emocionen hay ciertos requisitos que hay que cumplir ya que la persona con la crisis convenio impuso ciertos criterios no que hay que respetarlos y acatarlos a su totalidad para poder participar y bueno muy bien antes que nada el juego se va el juego que vamos a regalar es para la plataforma playstation 3 y tú te preguntarás pero porque lo vas a regalar que estás loco no no la verdad no es que voy a premiar su fidelidad para conmigo ya somos 400 suscriptores y eso me emociona bastante no muy bien los requisitos que hay que cumplir son los siguientes primero ser suscriptor tener una actividad más o menos frecuente en ese canal segundo tener cuenta en facebook que sea una cuenta real con la que tú puedas asegurar que eres tú no es como tu cédula de identidad pero es así esa cuenta no puede ser fake no puede ser recién creada debe de tener por lo menos un año de tiempo de creación no así que para esas personas que quieran participar haciéndose los vivos creándose cuentas recién no van a poder hacerlo no esto es por fines de seguridad yo lo hablaba con la persona con la que hice el convenio y son por fines de seguridad perfecto al siguiente punto tercero no se aceptarán participantes que sean demasiado pero así demasiado poco frecuentes en sus canales de youtube tampoco se aceptarán de la misma manera a personas que recién han creado cuentas como lo mencioné en su momento tanto sea en youtube o en facebook no no ser esas personas que recién han creado las cuentas no podrán participar la persona que quede ganadora deberá contactarme por interno ya sea por youtube por twitter o por facebook todas las redes sociales están en la descripción de este vídeo no muy bien señoras y señores espero que les agrade la idea en serio me siento muy emocionado por esto no por estos 400 suscriptores vamos a premiar su fidelidad ya como se lo había dicho y bueno creo que no se los mencioné así pero se lo vuelvo a repetir cómo será la funcionalidad de este sorteo ahora está en una aplicación web en la cual creo que se llama sorteados punto com si no me equivoco y uno mete los usernames de los usuarios se lo vuelvo a repetir para que les quede claro en caso de que ya se los haya dicho para que no piense que esto es mentira esto es fake se van a meter los nombres los usernames de las personas que pongan pueden a participar ah por cierto eso me olvidaba es muy importante que tonto sería que tonto tendrás que poner abajo en las cajitas de comentarios de este vídeo participando con se carne así esa frase participando con se carne pones esa frase y listo ya estás participando no es nada más que hacer algo más que me olvidaba también por favor traten de ser legales y no crear dos cuentas tres cuentas cuatro cuentas porque será anulada en caso de que ganes no serán la participación de esa persona no entonces la funcionalidad va a ser así de esa manera en aplicación web donde tú metes los nombres de usuarios con un clic basta sale el ganador y bueno aquí lo importante es que cabe recalcarlo no 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 podrá hacer el sorteo en directo voy a grabar el sorteo necesito que depositen toda su confianza en mí no tengo la necesidad de 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 hacer esto por por ocio por por la avería o por porque si yo quiero premiarlos ustedes por seguirme y tendrán que confiar en mí de esa manera porque bueno tengo un strike vigente ya lo saben por subir un contenido de 2015 hace tiempo y bueno me dio un strike cuando a mí me dio un strike entonces no puede hacer el evento en directo a menos de que cambie de opinión y lo haga en twitch pero no me fío mucho de twitch porque no 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 lo he usado mucho que llegamos pero bueno de todas maneras cabe recalcarles eso la confianza que depositen ustedes en mí solo tendrá que ya saben les repito por última vez poner participando con se carne acá abajo en las cajitas de comentarios tener cuenta en youtube tener cuenta en facebook que ninguna sea fake que sea frecuente al menos en una de las dos o al menos poco frecuente en una de las dos si no les nada frecuente en en digamos en youtube no podrá participar les dije los motivos y nada más eso espero que esta noticia se las haya alegrado la verdad es que también me alegro a mí cuando pude hacer el convenio y muy bien ya me despido porque acabo por el gameplay hemos ganado como pueden ver entonces nos vemos en otro vídeo ya saben no olviden dejar su comentario aquí abajo no olvides suscribirse si no lo está nos vemos en un futuro vídeo saludos y no olvides visitar esta página en facebook donde podrás encontrar juegos digitales muy baratos a veces hay promociones así que no olvides visitarlo por favor cuando vayas a formar parte de este grupo si así lo decides no olvides decirle al dueño de esa página del grupo de facebook que vienes de parte de ese carden muchas gracias por ver